Corre por la pelota Canovio, reitero, me dejó enormes dudas y no era penal sobre Canovio en la anterior que el árbitro, Matonte desestimó, ya me voy a apoyar a Contigo Andrés en el monitor, viene buscando Canovio, corre y va, avanza con la pelota, toca ahora por el sector izquierdo, busca Piquenes en el área, esperando a Nahuel Pan, el centro que va a buscar a León, solo puede Nahuel Pan, intenta el remate, ¡está bien el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Gargamesubio! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Y el destino que hizo que Ariel Nahuel Pan después de todo lo que sucedió el otro día en el campeón del siglo, a tres minutos del final, ponga un gol clave, ponga un gol fundamental y trascendente en el epílogo del partido, cuando moría el encuentro, a tres minutos del final, luchó, metió y ganó, la empujó Nahuel Pan y Peñarol termina poniendo un gol que puede ser el de la victoria y que puede ser para trepar en la tabla de posiciones, en un partido que dejará enormes polémicas, Peñarol gana 1 a 0, ¡Nahuel Pan lo hizo! Con Torque ya cediendo campo, totalmente ido del partido en cuanto a tensión y concentración, una jugada que se da contra la banda izquierda donde Peñarol más había empujado en el final, y una pelota que cae, en el lugar donde estaba Nahuel Pan que con un control definió bien. Bueno, increíble el final que estamos teniendo aquí en el Francini, totalmente descolocado City Torque, después de la anunación del gol de Piziquilo, y Peñarol aceleró, y en esa pelota entreverada que hay un gran mérito de Nahuel Pan, logró darse vuelta y definir, y pone el 1 a 0 en el final del partido, pero reitero, los jugadores de Torque están totalmente descolocados, ¡está ganando Peñarol! ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Primer gol de Ariel Nahuel Pan en este campeonato, el segundo con la camiseta de Peñarol desde su llegada, y se viene Gonzalo Freitas en el equipo Mirasol, también se viene en este momento Juan Acosta, las variantes de la Riera.